Bueno, yo creo que previamente a presentar el proyecto convendría hacer unas consideraciones generales de lo que supone trabajar en este Master Plan en Segovia, pero se lo dejo para el próximo, para el licenciado Junquera, que él creo que lo hará mejor que yo. Dicho esto, voy a explicar rápidamente los proyectos que nosotros estamos desarrollando. Estamos trabajando alrededor de un área que podemos llamarla como centro de actividad creativa. Digamos que es un grupo para situarnos, el Master Plan está dibujado justo al revés de lo que estamos presentando hasta ahora, esta es tarea de la carretera de acceso desde Madrid hasta Segovia y estamos situados en la plataforma, dentro de las tres plazas que ha presentado David Schipperfeld, en la plataforma, en la plaza más baja. Nosotros estamos desarrollando este área global que se llama centro de actividad creativa, que se desarrolla alrededor de tres edificios. Por un lado, el edificio de centro, un centro de creación artística que tiene una vocación de expresar por medio de exposiciones, de arte interactivo, de arte digital, todas las expresiones en torno a las vanguardias artísticas en relación a la tecnología. Arte digital, videoartista, fotografía, por supuesto, con la participación ciudadana del usuario muy activa dentro de este centro. Un centro que engloba artistas, engloba tecnología, engloba empresa, engloba innovación y usuarios. Por otro lado, tenemos un segundo edificio que es un centro de empresas, un centro empresarial, privado, que dará la oportunidad de innovar, de trabajar en empresas dentro del círculo. Y un tercer edificio que estamos desarrollando es lo que se llama el centro del conocimiento. Es un centro que da servicio a todo el círculo y que engloba una serie de aulas, talleres de desarrollo tecnológico, de desarrollo artístico, de desarrollo creativo, que después se expondrán en estos edificios. Digamos que efectivamente tienen un desarrollo dentro de todo, sirven a todo el círculo del arte y la tecnología, pero también de alguna manera queremos tener un segundo nivel de lectura de desarrollo intrínseco entre sí. También desde el punto de vista arquitectónico, urbanístico, digamos que hemos querido ponerlos en relación, que actúen los tres, que se activen tanto a nivel urbano, con los planteamientos marcados por el masterplan, como a nivel espacial de recorridos, de programa, etc. Digamos que hemos utilizado los planteamientos, que por cierto nos hemos sentido muy cómodos trabajando con los puntos de partida del masterplan y hemos querido potenciarlos y potenciar muchísimas lecturas que subyacen muchísimas semillas o inputs variables que plantea el masterplan y que pensamos que pueden ser potenciadas y que pueden valorarse mucho la arquitectura y el propio proyecto de relaciones urbanas, relaciones entre ellos, etc. Por un lado voy a pasar a contar de una manera muy rápida las ideas, las intenciones de estos tres edificios. Digamos que nos vamos a dejar muchas cosas por el camino, pero quizá después podamos hablar por ellas. Por un lado, este centro de creación artística que alberga una serie de áreas expositivas, como he dicho. Los tres edificios parten del presupuesto planteado por el masterplan y hemos cogido este volumen inicial y lo hemos tomado como un volumen sólido, macizo, pesado. Digamos que casi lo entendemos como un volumen de partida en el cual nosotros vamos a trabajar casi vaciando, generando espacios y generando relaciones entre ellos. Así, lo que quiero contar es cómo está este volumen de partida con una situación de desniveles planteados en el solar. Se van vaciando, se van relacionando con diferentes situaciones espaciales. Al nivel de programa muy inicial, que es donde estamos trabajando en este momento, hemos planteado esta pieza con dos niveles básicos. Digamos que tres niveles, un nivel de área interactiva, creativa del usuario como elemento parte de la acción creativa y después dos tipologías de salas, una tipología de sala cerrada independiente que se puede funcionar de una manera independiente, superpuesta, juxtapuesta con una tipología en galería. Digamos que es esta imagen, lo que quiero contar es esta doble estructura espacial superpuesta que va a estructurar y que va a generar espacialmente y funcionalmente el edificio. Estamos trabajando, ahora vamos a ver dos imágenes muy rápidas de las que podríamos haber traído. Vamos a ver, estamos trabajando los accesos y esta sala, que es una sala principal, donde conecta con esta, digamos que tiene una función, además de exponer o de interactuar, de conectar la sala el nivel más bajo. Esto correspondería a las maquetas de trabajo que estamos ahora desarrollando. Por ejemplo, en el espacio de acceso o esta es la sala que os hemos comentado antes, es una sala más singular, más independiente, que de alguna manera quiere conectar con la sala inferior, donde estamos pensando que estas salas serán contenedores de todo el arte que va después a sujetar. Son contenedores de arte que se puede ir cambiando, salas que pueden ir modificándose con diferentes exposiciones, dependiendo de los artistas, de los creadores, de situaciones espaciales, donde la intervención del usuario, de las empresas, de los artistas, etc., irán como cambiando, modificando estas diferentes situaciones. Son imágenes muy iniciales en donde estamos trabajando a este nivel. Por otro lado, esta segunda pieza, digamos que queremos potenciar un punto de actividad que active espacialmente este área, que conecte después con el otro edificio y también se abra, de alguna manera, a este espacio más expositivo. Así, este volumen inicial se activa con este punto singular espacial exterior. Este es un pliegue curvo interior que genera unas continuidades espaciales que van conectando y van generando una serie de estructura ya la pieza longitudinal frontal a esta plaza baja en la que estamos trabajando. Esta pieza, digamos, aquí vamos a ver unas imágenes del trabajo de este espacio, casi de acceso, de punto de tensión, que active la plaza con el edificio y los edificios entre sí. Esta es una imagen más aproximativa de esta imagen. Como veis, estamos tratando, considerando los volúmenes como algo masivo, macizo, muy potente, muy estereotómico, en el cual vamos vaciando y vamos operando en contraposición. Esa lectura dialéctica entre el espacio y el elemento pesado que plantea el masterplan. Y un tercer edificio que engancha, digamos, que tiene como dos partes. La parte que engancha a nivel de galerías, de pórticos, con una pieza final, que es un atrio cubierto exterior, que por dentro albergará situaciones interactivas, de proyecciones, de una manera que corresponde a este esquema que vemos aquí, esta conexión, y a su vez se van generando unas vacíos, una juxtaposición de espacios horizontales y verticales que van a estructurar espacialmente el edificio, como aquí voy a ver. Que albergará todo en base a patios interiores, como edificios muy cerrados, muy sostenibles, que respondan de una manera muy cerrada al exterior, a las solicitudes de solares climatológicas que hay en Segovia y actuar por medio de perforaciones de vacíos de patios exteriores. Este atrio, que digamos que es la pieza más singular, es un atrio que contiene al final la cafetería, que se vuelca otra vez al espacio, a la plaza, y absorbe la diferencia de nivel de la plaza superior, de la segundo nivel del masterplan, con el nivel interior. Esta es una imagen donde quiero expresar estas intenciones iniciales que os estoy planteando. Y esta sería una imagen de trabajo en la que estamos ahora situados, que contiene las intenciones iniciales del proyecto. Bien, muchas gracias. A continuación, licenciado Junquera, del estudio Junquera, va a explicar su proyecto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.